La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, mediante un comunicado oficial, dio a conocer la acreditación internacional para los laboratorios forenses de genética, criminalística de campo, balística, lofoscopía, química y documentos cuestionados. Lo anterior se logró mediante constantes capacitaciones, exámenes y auditorías externas realizadas por el Consejo Nacional de Auditorías ANSI-ASQ. Daniel de la Rosa Anaya, Procurador General de Justicia del Estado, mencionó que uno de los objetivos principales de la actual administración es elevar la calidad de los servicios de la Procuraduría, así como la mejora en equipamiento e infraestructura. Esta certificación garantiza a la ciudadanía que los resultados presentados en posteriores investigaciones cumplan con los estándares internacionales. Las acreditaciones obtenidas reconocen y avalan a los laboratorios como técnicamente competentes y confiables, con personal altamente capacitado, métodos validados, actualizados y reconocidos por la comunidad científica internacional, mencionó. Por otro lado, el Procurador reconoció el respaldo que brindó el Gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davies, por fortalecer la capacitación, así como el desarrollo del personal del organismo, y señaló que el hecho de trabajar por la justicia coloca al personal de la PGJE en un grado de exigencia y mejora continua. Reportó para CPS Noticias, Rocío Casas.